Tu mañana La Subdirección de Investigaciones Criminales y Cris El Departamento de Homicidio La Dirección Regional Sur De la Policía Nacional Investigan las circunstancias En que un señor Resultó muerto a tiro La madrugada de hoy En la parte alta del sector Del Pueblo Nuevo De este municipio cabecera De Santa Bárbara de Barahona El oxiso fue identificado Como Víctor Manuel Carrasco Félix, conocido como Bola 8 De unos 40 años de edad Encontrado sin vida En medio de un charco de sangre Próximo a su residencia En la zona conocida como La Atalaya Del citado sector del Pueblo Nuevo Repetimos Hay que destacar que Este señor fue encontrado Alrededor de las 6 de la mañana Pero según las informaciones Fue muerto A eso de las nueve de la noche Pero según testimonio De algunos vecinos Que hablaron Hasta la Policía Nacional Dicen que escucharon Detonaciones De armas de fuego Pero no se percataron Y muchos estaban ya Dormidos en su casa Pero cuando se despertaron A las 6 de la mañana Encontraron la noticia De que este señor Había recibido muerte Al frente de su casa Pasando a San Juan Y siguiendo con otra información Lamentable También de muerte En este municipio De San Juan De la Maguana Un joven de 20 años De edad Fue encontrado Aocado En el interior De su residencia Ubicada en el sector Coruano Sur De este municipio Repetimos El obsticio Hoy Respondía Al nombre De Juan Rodríguez Y fue encontrado Colgado Con una soga De nylon Es uno de los bajantes De su residencia Específicamente A las 9 y 50 A la noche De este domingo Que se destaca Que el joven fallecido Era hijo de No reconocido Tabael Herrero De esta zona Al cual todos Conocen como Domingo Y desde De la señora Yajaya Amos residentes En el mismo sector Terminando aquí También en San Juan Ya pasando A otra información De carácter Social y económico La Cámara de Comercio Y Producción De esta provincia De San Juan Acogió Su junta directiva Nueva junta directiva Para el pedido 20-22 Año 2020-2022 En el barco De su asamblea Ordinaria Anual Y electoral Delisada Repetimos este día Octavio Villegas Y Alejandro Ramírez Vido En su calidad De presidente Y tesorero Efectivamente Piden los informes Generales De la actividad Ingresos A los Diferentes Miembros Repetimos La Cámara de Comercio Y Producción Y Producción De San Juan De la Maguana Comentó Su nueva Directiva Para el año 2020-2022 Si ustedes tienen Alguna pregunta Allá en los estudios Sí, claro Cristian ¿Cómo han estado Las manifestaciones Sociales Por allí Por la región Sur Por allá Están sonando Las cacerolas Por allí Están marchando Se están poniendo Ya Las camisetas Negras ¿Qué es lo que Está pasando Por ahí? Bueno Técnicamente En este Fin de semana Se estuvieron Realizando Estas Manifestaciones De carácter Pacífica En los municipios De Bochillo De San Juan En el propio Municipio De San Juan De la Maguana Municipio Cabezora En las Matas De Parfán De igual manera También Estas manifestaciones Llegaron Hacia la zona Fronterilla De Elia Piña El municipio De Comendador Específicamente Y también En el municipio De Barahona También se han estado Realizando Estas manifestaciones Bueno Gracias Hermano Cristian Castillo Por este importante Reporte De la región Sur Gracias Cristian En este Tu mañana Bye Cachicha